Hola mis cuervos, esto tiene más lógica a todo lo que dice la Fiscalía, en el caso de Valle. No afirmo ni niego nada, solamente leo tal cual ellos exponen su comunicado. Para empezar, ellos dicen que hablaron con dueños del motel en cuestión y les dan su versión. Es el informe de periodistas sin censura. Hola, soy Mariel Sosa por si no me conocen. Se dice, se cuenta que, Devani víctima de dos narcos juniors. Poco a poco el velo del misterio se ha comenzado a retirar del caso de Devani Susana. Aquella joven de 18 años de edad que estudiaba abogacía en la Facultad de Derecho y Criminología en la Universidad Autónoma de Nueva León y que fue reportada como desaparecida desde el pasado 8 de abril y encontrada muerta en el interior de la cisterna de un motel el pasado jueves 21 en el municipio de Escobedo, ubicado en el estado de Nueva León. Y es que de acuerdo con los nuevos resultados de investigaciones proporcionados a este medio informativo, Devani fue víctima de un par de narco juniors que asistieron a la misma fiesta que ella y que fue invitada por sus amigas, entre comillas. Hayley Saray López e Ivonne Alejandra Ramírez, a quienes conoció por el Facebook, hacía solamente cinco meses. No se frecuentaban mucho personalmente, pero sí sostenían largas pláticas mediante dicha red social y hasta intercambiaron números de teléfono celular para estar más en contacto y a cualquier hora. Durante dicho lapso, esa amistad se fue acrecentando al grado de que incluso Hiale e Ivonne le comenzaron a proponer a Devani que explotara su físico sacándoles lana a los chavos riquillos y que juntas podrían iniciar un buen negocio sin la necesidad de que se enteraran sus respectivas familias. Lamentablemente, Devani y Susana mordió el anzuelo y con tal de que experimentar nuevas cosas accedió a trabajar con sus amigas y esperó que ellas le avisaran de cualquier evento que se realizara en a High Society, en el municipio de Escobedo, en la ciudad de Monterrey y en San Pedro Garza García. Así sucedió en algunas fiestas a las que asistieron las tres chicas en San Pedro Garza García donde cobraban por sus servicios a aquellos jóvenes clientes que en esos momentos las contrataban. De acuerdo con los agentes policíacos encargados del caso, así continuaron trabajando hasta que llegó aquel fatídico día cuando Devani y sus dos amigas acudieron a la quinta ubicada en la colonia Nueva Castilla, que al parecer es propiedad de Juan Cisnero Treviños, alias El Juanito, actual líder del cártel Noreste, a donde acudieron varios jóvenes que son hijos y familiares de poderosos narcotraficantes que operaban en la zona norte del país y que muchos de ellos están radicados en San Pedro Garza García Monterrey y en la colonia Nueva Castilla. Durante el convivio las tres chicas bebieron alcohol, además que probaron algunas sustancias tóxicas y que fue entonces cuando comenzaron a ofrecer sus servicios sexuales y cuando cayeron los primeros clientes acordaron retirarse de la fiesta para dirigirse al motel Nueva Castilla, que es propiedad de José Fernández Pérez y José Barros Janero, ambos de nacionalidad española y quienes desde hacía más de 30 años se dedican al negocio de hoteles turísticos y de paso. En alguna plática telefónica que sostuvieron con el autor de esta columna, los empresarios aseguran que, antes el motel Castilla tenía un giro turístico, con el tiempo decidieron cambiar a sus funciones actuales, toda vez que no les redituaba lo suficiente para mantenimiento ni para los salarios de los trabajadores. Es la primera vez que nos sucede este tipo de situaciones. Aquí nunca se había cometido ningún crimen, ni tampoco habían surgido problemas. Tenemos instaladas cámaras de seguridad en puntos estratégicos para vigilar cada movimiento que se registre en el inmueble. Y efectivamente hay videos donde se ve a la chica caminando entrando al motel y dirigirse a la administración, donde incluso unos empleados le indicaron que ya estaban esperando unos clientes. Los propietarios del motel aseguran que desconocen si los empleados tienen algún tipo de conexión con integrantes de grupos que se dedican a trata de personas. Situación ya es investigada por las autoridades, aunque fue motivo para que dicho inmueble quedara asegurado hasta que concluya el caso. Sin embargo, existen otros videos que fueron captados por las cámaras de seguridad donde se observa el momento en que después de que Devaney entra al motel, se dirige a la recepción y recibe la indicación de uno de los empleados de que ya la están esperando. Ella se dirige hacia el fondo de un pasillo y se mete a una habitación. Allí la estaban esperando dos jóvenes, narco-juniors, de quienes no se ha proporcionado su identidad para saciar sus necesidades sexuales bajo el efecto del alcohol y la droga. Cabe señalar que ambos sujetos entraron en un automóvil Mini Cooper color rojo, al que no se le alcanza a distinguir las placas y curiosamente no les pidieron que se registraran como huéspedes. Cuentan los informantes que la sorpresa que se llevó Devaney fue que al entrar en esa habitación estaban dos tipos en lugar de uno, por lo que ella se molestó y no quiso acceder a ofrecer sus servicios. Intentó salirse, pero sus victimarios se lo impidieron y comenzaron a forcejear con ella. La joven intentó gritar, pero uno de ellos la tumbó sobre la cama y la comenzó a ahorcar, mientras que el otro le trataba de quitar la ropa. Pero como ella se defendía con patadas y rascuños, inesperadamente recibió fuertes golpes en la cabeza con las culatas de las armas largas que llevaban, lo que le provocó la muerte. Una vez que cometieron el asesinato, aquellos criminales, quienes al parecer ya eran conocidos de los empleados de la recepción del motel, sacaron a la chica de su auto y se la llevaron. No se sabe al momento donde la mantuvieron oculta durante 13 días, pero al momento de que el cuerpo comenzó a descomponerse, optaron por regresar en otro auto y bajo la supervisión de los mismos empleados de la recepción, pasaron por un área donde no se podía captar por las cámaras. Se dirigieron a la parte trasera del inmueble, bajaron el cuerpo del auto que estaba envuelto en sábanas y metido en una bolsa de plástico color negro. Una vez que los desenvolvieron, lo colocaron en una cisterna que ya no estaba en funciones, que horas antes no tenía agua, solamente el lodo cuyo espesor no llegaba a los 50 centímetros. Pero en esos momentos, casual y milagrosamente, ya estaba llena con agua. Una vez cometida esa acción, los presuntos responsables se retiraron del lugar. Horas después fue cuando los empleados que participaron en la siembra del cadáver llamaron a la policía para notificar que se habían percatado de un olor fétido que emanaba de la parte trasera del motel y que cuando se acercaron pudieron ver que había un cadáver en el interior de una de las cisternas. Las investigaciones siguieron el curso y la Fiscalía General de Nuevo León aseguró que la muerte de Devani y Susana fue accidental por una contusión profunda en el cráneo. La familia de Devani no se mostró conforme con el peritaje. En declaraciones a medios, el padre de Devani, Mario Escobar, puso en duda el actuar de las amigas de la joven al dejarla sola en la fiesta, aunque nunca fue así, tal y como se ha explicado líneas arriba. También aseguró que ella fue víctima de acoso sexual por parte del chofer de confianza, Juan David Cuellar, motivo por el que se bajó del vehículo a mitad de la carretera, lo cual tampoco fue así, pues insistimos, Devani fue a cumplir con un servicio que ella tenía programado por sus amigas, quienes de hecho también se dedicaban a lo mismo. Se dijo desde un principio que Juan David trabajaba como chofer en la plataforma Uber y Didi, pero ambas empresas ya desmintieron el hecho y aseguraron que tampoco nunca había sido dado de alta para ofrecer sus servicios de transporte. Tras estos datos, en redes sociales comenzaron a circular varias fotografías donde se mostraba que este sujeto es muy cercano a Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, las cuales curiosamente fueron borradas de internet para que las investigaciones se desviaran y no pudieran concluirse. Dicen las malas lenguas involucradas en esta investigación que Mariana Rodríguez Cantú, empresaria y exmodelo, en el pasado se dedicaba a requintear atractivas jovencitas para ofrecer sus potentados amigos que les cobraban entre 5 y 10 mil pesos por cada servicio, dependiendo de las características físicas de cada chica y que en ese tiempo fue cuando conoció a Juan David Cuellar, el chofer de confianza, quien se dedicaba a llevarlas a los lugares que tendrían sus encuentros sexuales o de compañía. Mariana se casó con el gobernador y al parecer se retiró de ese tipo de actividades, pero Juan David continuó dentro de ese círculo, conociendo a Yael y Saray López y a Eibón Alejandra Ramírez, las amigas de Devaney, quienes ahora ya son objeto de investigación por parte de las autoridades neolonesas. La fuerte presión mediática del caso ha llegado hasta la presidencia de la República y las autoridades de la Fiscalía comienzan a ponerse las pilas. Se sabe que Yael y Saray es estudiante de psicología en una universidad privada, mientras que Eibón Alejandra por el momento no cruza ningún tipo de estudios, tampoco pertenece al círculo de amistades cercanas de Devaney. Esto corrompó durante el sepelio de la joven universitaria al consultar a sus amigos de la secundaria quienes repitieron que la amistad con dichas jóvenes era reciente y les había comentado poco de ellas. Por cierto, desde el principio de la investigación, Mario Escobar, padre de la joven, ha reprochado el actuar de las dos jóvenes. Ojalá que las autoridades correspondientes den el paradero de los verdaderos asesinos de Devaney y no pongan chivos expiatorios, como lo intentan hacer con los dueños del Hotel Nueva Castilla, para responsabilizarlos del caso. Y termina este comunicado, mis cuervos, con las dudas, comentarios, aclaraciones y amenazas firmado por el Twitter de Y así finalizo, mis cuervos, con este comunicado. Es muy fuerte la información y no sé cuánta veracidad tenga. Yo simplemente leo tal cual esta nota, así que ustedes tienen la última palabra. Para si gustan comentar, se lo agradeceré muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Suscríbase, suscríbase. ¡Nunca más! ¡Nunca más!